Lin es una chica tímida que cree que los hombres anhelan su corazón, pero cuando se cae de la bici, los chicos en vez de ayudarla van a hablar con la chica guapa. Lin y sus amigas sueñan con el chico más guapo de la escuela llamado Uyian, y cuando pasa cerca suyo le da las gracias, Lin siente un temblor en su alma. Pero su amor es imposible porque después Lin lo observa detrás de un árbol cuando de pronto aparece Min, la novia de Uyian, y Lin se pone muy triste. Lin está en clase y recibe una carta que dice que si no pasa la carta, otra persona tendrá mala suerte para siempre. Por ello Lin decide pasarle la carta a Min y luego ve a Uyian enfrentándose a un grupo de chicos cuando de pronto aparece Tai, el chico más malo de la escuela que le encanta meterse en peleas. Uyian y Tai están a punto de darse muchas caricias cuando de pronto aparece un señor que espanta a todos y Tai le dice cobarde a Uyian. Por ello Lin decide mandarle otra carta de mala suerte a Tai para que no vuelva a amenazar a su amado Uyian. Tai ve la carta en su bolsa y sus amigos se emocionan porque creen que es una carta de amor, pero de pronto Tai abre la carta y un coche lo atropella. Lin se entera y no puede creerlo, por lo que cuando Tai aparece su corazón late de puro miedo, pero sus amigas se la llevan muy rápido de allí. Sin embargo Tai no sabe que ha sido ella hasta que la patrulla de la escuela hace una inspección en las aulas y un amigo de Tai descubre que fue ella quien envió la carta. Por ello sus amigos la secuestran y la llevan ante el malvado Tai que la mira con mucha rabia. Lin intenta huir pero Tai la detiene y le dice que tiene que ser su esclava. Por ello Lin le lleva la comida, le trae libros pero Tai se ríe mucho de ella por lo que se va enfadada con el corazón dañado. Más tarde Tai le obliga a saltarse las clases y aunque Lin no quiere Tai hace que trepe el muro. Los dos van a patinar pero Lin no sabe cómo hacerlo y come un poco de suelo que no creo que esté muy sabroso. Entonces cuando cree que Tai va a ayudarla en realidad no lo hace y Lin se enfada. Pero después viene una banda de chicos destrozando todo y se acerca amenazante a Tai porque está ligando con su novia. Tai entonces reparte muchos besos y abrazos pero de pronto le golpean y queda dolorido sin saber qué hacer. Hasta que Lin va a su rescate y le da una porra para que se defienda y sobre todo que sobreviva para que Tai pueda besarla en un futuro. Al día siguiente están castigados y el profesor le pregunta a Lin qué ocurrió pero Tai la amenaza y Lin no dice nada. Después sale del despacho donde Uyan le dice que es una chica genial y le gustaría ir a patinar con ella. Lin por supuesto dice que sí mientras nace un amanecer en su corazón hasta que está en la piscina y descubre a Min y Uyan hablando de que van a ser padres. Lin está en estado de shock pero se tiene que esconder en la piscina para que Min y Uyan no la descubran. Los dos se van y Lin con el corazón lleno de lágrimas se queda en el fondo de la piscina. Pero menos mal que aparece su amado Tai para salvarla de la muerte. El cual llora porque no entiende que no quiera seguir viviendo. Tai se va enfadado pero después beben cerveza juntos y Tai le dice que él le ayudará a conquistar a Uyan si ella le ayuda a conquistar a Min porque le gustan sus labios. Lin le dice que sí por lo que los persiguen como si fueran ninjas aunque vemos que Lin es la peor ninja del universo. Pero bueno después Tai y Lin los ven juntos dándose cuenta que son padres de un cachorro no de un bebé. ¡Qué genial! Pero bueno entonces Tai tiene miedo de que ese perro tenga más perros y estén siempre unidos por lo que le prepara a Min una gran declaración de amor. Sus amigos la encierran en moto y luego aparece Tai para decirle que la ama con todo su corazón y que sea su novia pero Min le da con la bici y se va de allí. Entonces Tai va a llamar a una perrera para que le quiten el perro pero Lin dice que es mejor capturarlo. Por ello los dos secuestran al perro pero Tai lo acaricia con mucha dulzura y Lin descubre en Tai un alma bondadosa. Pero de pronto el perro se mea y Tai le persigue acercándole ese asqueroso olor pero también acercándole cada vez más su corazón. Más tarde un profesor descubre que a él también le mandaron una carta de mala suerte y pregunta quién se la dio pero todos se callan. Hasta que Lin va a su despacho a confesar su error pero cuando Tai la observa va corriendo a decirle al profesor que ha sido él porque no quiere ver sufrir a Lin. El profesor se cabrea con Tai y mientras se va a Lin lo mira con la pasión de 7000 poetas porque se ha sacrificado por ella. Más tarde Lin le da las gracias y después descubre en un álbum de fotos que Ouyan y Tai se conocen desde siempre. Por ello Lin le pregunta a Ouyan si fueron amigos y él le dice que sí pero que un día estaban en la playa con otro amigo cuando este le dijo a Tai que nadaran hasta el fondo del mar en una carrera. Tai aceptó por lo que nadaron y nadaron hasta que de pronto su amigo se ahogó y Ouyan llevó a Tai a la orilla para salvarlo. Ouyan le dice que desde ese momento Tai no fue el mismo y Lin descubre que esa es la razón por la que lloró aquel día cuando la salvó de ahogarse en la piscina. Por ello Lin con mucho amor lo llama y hace una línea para hacer una carrera de patines donde el que gane conseguirá un deseo. Lin comienza la carrera y enseguida se cae por lo que Tai le dice que pare pero ella se levanta y continúa hasta que consigue terminar la carrera. Tai está enfadado con ella porque se podría haber hecho daño pero Lin le dice que no fue su culpa que su amigo se ahogara. Tai solo quiere que Lin se calle pero el deseo de Lin es que vuelva a estudiar y saque buenas notas para que su amigo fallecido esté orgulloso del hombre en que se ha convertido. Tai acepta y hace las paces con la muerte de su amigo y después en clase les dice a todos que se callen. Tai le pregunta al profesor en qué página se han quedado pero como nadie tiene el libro se unen al más listo de la clase. Después Lin se pone muy guapa y se reúne con Tai el cual le hace gracia que se haya maquillado tanto pero luego le dice que está muy guapa y le lleva el bolso. Hasta que de pronto viene un coche y Tai la salva haciendo que su alma colapse de alegría. Más tarde estudian juntos pero de pronto aparece Min que ahora le gusta a Tai porque le vio sacrificarse por Lin. Por ello Min se acerca a Tai y le dice que quiere susurrarle a su corazón pero Lin los ve y se pone muy celosa. Lin cree que no puede competir contra ella y le pregunta a Tai qué quería pero Tai le dice que nada y su corazón arde todavía más. Después compran los dos juntos un libro y Lin ve a su ídolo de cartón por lo que va corriendo a abrazarlo pero de pronto el dueño les dice que no lo toque y Tai la agarra del brazo dejando sin respiración a Lin. Los dos amantes se van corriendo y luego estudian juntos mientras que los demás los miran porque parece que son novios. Después vuelven a casa donde Tai le regala un muñeco de su ídolo y Lin le da las gracias mientras sus sonrisas crean un arco iris de amor. Al día siguiente Lin llega a su casa y ve una chica muy guapa que sale en una revista que le gusta. La chica es la novia de su hermano y Lin quiere ser como ella por lo que le dice que le ayudará a arreglarse. Por ello cuando Lin llega a la escuela a Uiyan se le detiene el corazón y se le ciega el alma con su belleza. Lin compra un helado y se lo va a dar a Uiyan pero no se atreve así que Tai la empuja para que se lo entregue. Sin embargo Lin luego mira a Tai con tristeza porque en realidad ella quería comerse el helado con él y luego comerle otra cosa que... Pero bueno después llega a la escuela un director muy enfadado fanático de las reglas y vemos que a Tai no le gusta mucho. Por ello cuando Tai saca la mejor nota de la clase el director le dice que es mentira porque ha hecho trampas en el examen. Un amigo de Tai le dice que no pero el director le hace callar y castiga a Tai dando muchas vueltas a la pista de correr. Lin lo ve muy preocupada y le dice al director que es imposible que Tai haya hecho trampas pero el director lo odia tanto que dice que no se lo cree. Tai corre y corre hasta que se desmaya del esfuerzo y Lin con el corazón dolorido por la injusticia decide crear una revolución en la escuela. Lin y sus amigas reparten notas denunciando al director y Lin no coge ninguna pero Uiyan sí que la ayuda. Sin embargo al final se enteran los profesores y expulsan a Lin de la escuela durante una semana. Lin está en su habitación castigada hasta que escucha unas piedras y es su amado Tai que ha venido a verla. Lin va corriendo a verlo y lleva el perro que por primera vez unió sus sonrisas y almas y ahora los une todavía más. Tai la lleva a un precioso lugar donde hay una pista de patinaje y la empuja para que aprenda a patinar. Lin se cae y Tai va corriendo a ayudarla porque su piel es su tesoro más preciado por lo que Lin sigue intentándolo y al final bailan juntos en completa armonía. ¡Ay qué bonito! Después la escuela da medallas a los mejores estudiantes y cuando Tai cree que va a recibirla de pronto el director dice que no porque los tramposos no tienen medalla. Tai siente una gran tristeza y Lin sufre por él porque está unida a su corazón. Por ello se levanta la falda y le dice al director que ya no está siguiendo las reglas de la escuela por lo que merece un castigo. El director no le da importancia pero entonces Uiyan se une a ella y le dice que él también ha hecho trampas pero le dicen que se calle. Después las amigas de Lin dicen que también han infringido las reglas de la escuela y después se unen todo el auditorio por lo que el jefe dice que Tai recibirá su medalla. Todos lo celebran y después hacen una guerra de globos de agua donde Uiyan y Tai vuelven a ser amigos. Después los cuatro van en moto llenos de alegría pero cuando Min se apoya en la espalda de Tai el alma de Lin arde en llamas. Pero no es la única porque después Lin mete las manos en la chaqueta de Uiyan y es Tai quien tiene unos terribles celos. Más tarde juegan a verdad o reto y le preguntan a Min si le gusta alguien de allí pero no sabe a quién elegir por lo que no responde. Pero después Tai le dice que ella es más bonita que Min por lo que su amada Lin está muy contenta. Tai entonces se acerca a ella y cuando parece que va a besarla para sentir el cielo de los ángeles entre sus dulces labios de angelical caramelo. Tai lo único que hace es cogerle un trozo de maldita madera. Pero bueno después ven las estrellas juntos y Lin le hace prometer que siempre será tan bueno como ahora y por supuesto Tai le sonríe porque solo quiere hacerla feliz. Sin embargo Uiyan los ve juntos y se pone muy triste. Más tarde Tai sale de comprar cuando de pronto se encuentra los matones de la pista de patinaje que le van a pegar una paliza. Por ello al día siguiente Lin está muy preocupada porque Tai no ha hecho el examen por el que estudió tanto. Pero de pronto lo ve salir del despacho con el rostro lleno de terribles heridas. Lin le pregunta enfadada que le ha pasado y Tai le dice que le gusta pelearse por lo que Lin le dice que no quiere verlo nunca más porque sigue siendo el mismo matón de siempre. Pero cuando se va Lin vuelve a mirarlo con mucho amor porque en realidad lo quiere más que al respirar. Lin vuelve a su casa y ve que está el muñeco que una vez abrazó con mucho cariño junto a Tai. Entonces los amigos de Tai salen de detrás del cartón y le dicen que es un regalo de Tai para que lo guarde junto a su corazón. Al día siguiente Lin está con sus amigas cuando de pronto ve al guapo Tai y va corriendo, le coge de la mano y lo lleva a la azotea donde le da las gracias por el regalo. Pero de pronto aparece Min porque es ella en realidad a quien Tai había ido a recoger. Tai le dice que ahora le gusta Min y Lin le da las felicidades aunque en realidad ahora su corazón es una tormenta infinita de tristeza. Entonces comienza a llover y Lin se va corriendo hasta que se tropieza y cuando Tai va a ayudarla, Lin le dice que no porque su piel ahora le quema. Lin se va a llorar en soledad y al día siguiente Lin descubre en clase que Tai se ha ido a estudiar al extranjero y ha dejado a Min. Lin sale corriendo porque no se lo cree pero al llegar a su clase descubre que Tai se ha ido y ha dejado en su mesa la porra que una vez ella le dio para salvarle la vida pero que ahora es un triste símbolo de su adiós. El tiempo pasa y Lin está con Ouyang cuando de pronto la salva de un coche pero no siente la misma pasión que cuando Tai la salvó y escuchó los latidos de su corazón. Por ello Lin vuelve a la pista de patinaje donde patinaron juntos y después pasea con Ouyang el cual le dice que siente mucho que su relación con Tai no haya salido como él quería. Lin no entiende lo que quiere decir y Ouyang le cuenta que después de ver las estrellas Tai habló con él de ella. Tai le contó que en realidad Lin no lo maldijo en la carta sino que le escribió que tuviera una vida maravillosa. Aún así el coche le golpeó pero desde ese momento Tai quiso ser amigo de Lin hasta que finalmente se enamoró de ella y se propuso salvarla de todos los males que le sucedieran. Tai le dice a Ouyang que a veces no fue bueno con ella porque quería llamar su atención y que cuando la castigaron en la escuela él salió del hospital solo para verla. Sin embargo Tai tuvo que volver rápido porque le descubrieron una enfermedad en la cabeza de tantos golpes que había recibido. Por ello Tai no fue a clase pero aún así siguió haciendo sus exámenes en el hospital porque le prometió a Tai que sería un buen estudiante. Después descubrimos que el día que le pegaron la paliza fue a comprar el ídolo de cartón que tanto le gustaba a Lin y después de que le dieran la paliza. Tai salió muy mal herido pero consiguió llevar el muñeco hasta la casa de Lin para que ella más tarde lo viera con la sonrisa que siempre le ha enamorado. Por ello cuando esa noche hubo una estrella fugaz Tai solo deseó que estuviera dentro del deseo de Lin porque solo anhelaba su completo amor. Ouyang le dice que Tai siempre lo ha amado y Lin inunda el océano de sus ojos porque ahora entiende todo. Después Lin escucha un audio que le ha dejado Tai donde le pide que por favor mira al cielo porque así él estará mirando allí donde esté al mismo cielo de la chica que ama y siempre ha amado. Entonces pasan muchos años, Lin ha cambiado y ahora es una mujer adicta al trabajo con una vida triste y sin amigos pero por la noche descubre su antigua libreta y como Tai le puso que su corazón siempre fue suyo. Por ello Lin renuncia al trabajo que la esclavizaba y rompe con su novio tóxico. Entonces Lin quiere conseguir boletos para el show de su ídolo pero no consigue ninguno hasta que llega allí y encuentra a su amado Tai el cual le consigue unos boletos porque trabaja para su ídolo y tal como él dijo tiempo atrás. Y en efecto Tai consigue que su ídolo cante para ella porque Tai jamás rompería una promesa a Lin. Por ello Lin llora de pura felicidad y los dos se miran sabiendo que han encontrado su destino soñado porque Tai era un chico malo sin una vida a la que agarrarse hasta que encontró a Lin y quiso cambiar por ella. Quiso ser mejor persona y aunque una enfermedad separó el ardiente contacto de sus labios, Lin nunca se olvidó de él y al final lo encontró porque estaban destinados para ello. Porque las cartas, los choques, las peleas, las discusiones y el eterno cariño son la suma de un amor que nació para existir entre la distancia de sus ojos que juntos crean ese maravilloso sentimiento que te llena el corazón de pura alegría. Y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal, activa la campanita para que estés avisado de todos los vídeos que subo y aquí te dejo muchos más resúmenes que estoy segurísimo que te encantarán. Muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.